Y bueno, ahora me encuentro con Aquiles Castañeda, quien es integrante del Vox Azteca Team y quien estuvo también muy de cerca con Julio César Chávez, que nos puede platicar más a fondo de esta gran personalidad, de cómo es un poco en la vida privada. Tú que has estado tan de cerca, platícanos cómo es este gran ícono que todo México admira. Un gran personaje con un gran corazón que se sobrepuso a todo lo malo que le pudo haber pasado en la vida, mucho malo que él mismo se generó, pero la realidad es que Julio César Chávez hoy vive una de las mejores etapas profesionales de su carrera, como ser humano está haciendo mucho por personas que tienen adicciones, fundó dos clínicas, aquella mansión que ustedes van a ver en la serie donde se vivieron los peores excesos, es desde hace algunos años un centro de rehabilitación para personas que como él padecieron adicciones. Creo que está haciendo un trabajo maravilloso y bueno, Julio César Chávez que ustedes van a ver en la serie, que de alguna manera se desnuda, es un Julio César Chávez completamente distinto al que vivimos hoy en Box Azteca. Así que se podría decir que no hay secretos en esta serie. Ningún secreto en esta serie, mira tuve la posibilidad de ver algunos episodios, la verdad es que me sorprendió porque había cosas que siendo cercano a Julio César Chávez yo no conocía del gran campeón mexicano, muchas cosas bien oscuras, muchas cosas también sumamente divertidas. Me parece que la gente que ve esta serie va a encontrar lo mismo que encontramos nosotros que somos cercanos a Julio César Chávez pero que no conocíamos detalles particulares de su vida que lo hacen ser lo que es él, el César. Algún detalle que nos puedas compartir rápidamente que estás seguro que va a intrigar a toda la gente. Mira, yo creo que esa relación con el poder, ese halo de misticismo que envuelve a un personaje como Julio César Chávez que más allá de ser un atleta fue parte de una época bien importante en la década de los 80, creo que todo eso que Julio encierra que lo lleva mucho más allá de ser el atleta que fue, la personalidad que es y la gente de la que se rodeaba es algo que realmente a la gente le va a interesar muchísimo. Pues todo esto y mucho más no se lo pierdan en el estreno de la serie próximamente.